Lo que ocurre en el cosmos, lo que ocurre en los astros, repercute directamente y tiene incidencia absoluta sobre nuestro estado de ánimo, sobre las cosas que nos pasan, sobre cómo percibimos ciertas cuestiones. Vamos a hablar ahora, vamos a escucharla, mejor dicho. Vamos a dejar que ella se explaye largo y tendido al respecto de cuestiones que atañen a la psicomagia, a los registros akashicos. Siempre tiene datos reveladores Natalia Artinati Rovere, que nos visita siempre y que nos acompaña constantemente aquí en Somos ECO. De esas personas, de esas cabezas, de esas mentes que hacen falta, de las que uno no puede prescindir. Vamos a escuchar, que ya la tengo y la estoy viendo acá en el estudio, a Natalia Rovere. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Rovere, soy artista natalita y vamos a hablar de terapias integrales para armonizar el cuerpo, la mente y el corazón. Nuestras sugerencias en el día de hoy son la aromaterapia, la gemoterapia, las velas para intencionar y hacer rituales y los aromas que no pueden faltar para que tu vida, tu armonía, tus intenciones vayan acorde a la realidad que querés crear. Entonces, nuestras sugerencias en el día de hoy es que puedas prenderte un aroma en tu casa para poder armonizar tu día, tu semana, una vela que contenga aroma de rosas, por ejemplo, de lavanda. Los aromas influyen mucho en lo que es el equilibrio de la mente. Al estar nosotros equilibrados mentalmente, nos equilibramos emocionalmente. Entonces, nuestras actitudes, nuestras formas de accionar en la vida, van acorde a eso que queremos lograr. Si también queremos indagar un poco en la gemoterapia, podemos hacer un estudio sobre las piedras que armonizan tu día a día. Puedes comprar piedras, puedes comprarte un librito como de gemoterapia de Nelly de Ruiz, por ejemplo. Indagar ahí en cuáles son las piedras que son propicias para tu salud, para tu estado de ánimo, para poder iniciar el día, para ir a trabajar, para poder complementar una parte de tu vida y armonizar también los vínculos, cómo no. Las piedras son eslabones importantes y dependen del lugar en el que lo coloques en tu casa, vas a lograr una especie de Feng Shui, de poder armonizar todo tu hogar con las distintas piedras que vayan acorde a tu personalidad. Eso lo tenés que elegir vos, tenés que ir a la tienda de piedras y encontrar la piedra que te elija a vos. Puede ser una piedra de jaspe, puede ser una piedra de, no me acuerdo, amatista, puede ser una piedra de malaquita, por ejemplo, una obsidiana, por ejemplo, que es para la visión. Y podemos indagar también en el tema de las velas. Las velas son importantes prenderlas en momentos en los que nosotros consideramos un ritual, por ejemplo, un ritual de celebración. Nosotros prendemos velas cuando cumplimos los años, por ejemplo, pero también podemos prender velas cuando hacemos una intención para un proyecto o prendemos una vela para poder despedir a un ser querido que se ha ido a otro plano. Podemos indagar también en las terapias alternativas como forma de armonizarnos para poder ir hacia lo que nosotros queremos siempre con un acompañamiento terapéutico. Todas las terapias alternativas como la aromaterapia, las velas, los rituales, el chamanismo, siempre tienen que ir acompañado de una terapia que esté un profesional a cargo, por ejemplo, un psicoterapeuta o un psicoanalista. Todas las terapias alternativas integrales que nosotros implementemos en nuestra vida tienen que estar acompañadas de un profesional. Si nosotros indagamos en la meditación, la meditación va a ser una práctica que nos va a ayudar a equilibrar, a estar tranquilos, a poder tomar decisiones desde un lugar como más neutral para no ser impulsivos. Entonces, si vamos a indagar en la meditación, vamos a poner una piedra, vamos a prender una vela o vamos a prender un saúmo para poder armonizar nuestra vida, siempre tiene que ser en pos de un propósito para el bien común, para el bienestar propio y para el bien común. Todas estas prácticas son recomendadas en cualquier circuito holístico en el que ustedes se encuentren. Siempre indaguen en qué profesional es en el que van a confiar. Gracias y nos vemos la próxima para más terapias integrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!